Ya están a punto de abandonar la protección del nido los jóvenes pitos reales. Como podéis ver, las diferencias de ambos sexos se pueden apreciar de forma sencilla, aún siendo jóvenes. Lo que veis en las imágenes. Es una joven hembra de pito real. Nos lo dice su bigotera de color negro. Ahora un joven macho de pito real asoma a la entrada del nido mostrando su bigotera de color rojo, bordeado por una fina línea negra. También se sabe que ambos son jóvenes por el barreado de su garganta y pecho, ausente en los adultos. El trepador azul, aprovecha un viejo nido de pájaro carpintero para criar a sus pollos. Para ello, con la ayuda de barro, reduce las dimensiones de la entrada del nido. El pico picapinos. Un poco más retrasado en la cría. Sigue aportando al nido cientos de pequeños invertebrados. La que vemos en las imágenes es una hembra. Ya que carece del rojo en la nuca característica de los machos. PUh нес más da mucha gente. ¿Y Sauces 80 m en itulles en el momento de ar. T alleine es negação e dola. ¿Qué tipo picapina, la que aparece en las imágenes fritas reales? O Cupoms y M Tree ya ent lazım. Te 그대로 emagenados XIX es 40 bilenas. Upos 10 puntos en los simples derechos años